Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días. El Gobierno prorroga hasta 2024 las medidas del escudo social. Enseguida les contamos qué incluye el decreto aprobado ayer. Además, hablamos sobre Renault, que ha multiplicado por cuatro su beneficio netoanual y les desvelamos cuál es la mejor hipoteca a tipo fijo del mercado. También les traemos la nueva sentencia sobre el Dieselgate en España y les contamos que anoche el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre las nuevas reglas para el acceso y uso de los datos en el club comunitario. Cuando quedan ya poco más de tres semanas para las elecciones generales, el Gobierno sello ayer su legado con un decreto que incluye la extensión del escudo social y económico hasta 2024. Estas medidas, diseñadas para hacer frente a la inflación, suman un total de 9.000 millones de euros entre ayudas directas y rebajas fiscales. El paquete prorroga la rebaja del IVA a los alimentos y la bonificación del transporte y reduce de forma progresiva la rebaja del precio del carburante para transportistas. Además, retira la prórroga automática de los contratos de alquiler. El Gobierno ha aprovechado el decreto también para introducir, por ejemplo, nuevos permisos laborales. Hablamos ahora sobre Renault, que ha recuperado su negocio en España, incluso a pesar de las complicaciones que tuvo que afrontar el sector el año pasado con la guerra de Ucrania y la escasez de chips. La filial española de la compañía francesa multiplicó por cuatro su beneficio neto anual hasta alcanzar los 73 millones de euros frente a los 17 que se contabilizaron en 2021. La empresa logró superar la barrera de los 6.000 millones de cifra de negocio, lo que supone una subida de más de un 18%. Las hipotecas se han convertido en un quebradero de cabeza para los clientes que tienen contratado un tipo variable. Con el alza de los tipos de interés, muchas nuevas hipotecas se han firmado a tipo fijo, pero ya solo quedan siete préstamos hipotecarios en el mercado con un interés fijo por debajo del 4% a un plazo de entre 25 y 30 años. En ese contexto son los bancos digitales los que están ofreciendo las hipotecas más competitivas. OpenBank lidera la clasificación con un tipo del 3,24% a 25 años. Le siguen de cerca Coinc y EvoBanco, ambos de Bank Inter. Hoy además les contamos que la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la sentencia que condenaba a Volkswagen a indemnizar con 3.000 euros a cada uno de los afectados por el denominado Dieselgate en España. Además, analizamos por qué BlackRock y Berkshire Hathaway han decidido apostar por la Bolsa de Japón. El mercado nipón ha estado infraponderado por la inversión extranjera y anoche el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre nuevas reglas para el acceso y uso de los datos del club comunitario con el objetivo de acelerar la transformación digital. El reglamento propone nuevas reglas sobre quién puede acceder y utilizar los datos generados en la Unión Europea en todos los sectores económicos. El gobierno presenta hoy el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un texto que ha de presentar esta semana en Bruselas. Y hoy también el Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de presupuestos familiares de 2022. En 2021 el gasto medio por hogar creció más de un 8% en relación al año de la pandemia. Y en estos últimos días de la precampaña electoral y coincidiendo con los actos de celebración del orgullo LGTBI, los principales líderes políticos multiplican sus apariciones públicas para intentar clarificar sus propuestas con los pactos entre PP y Vox como telón de fondo. En la bolsa, el IBEX 35 cerró la sesión de ayer con una subida del 1,28%. El selectivo se situó en los 9.393 enteros. Financial Times publica hoy una entrevista con el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Resnikov, que explica que la gran contraofensiva ucraniana contra las tropas rusas todavía no se ha producido. Y el diario también analiza la situación de Gibraltar. Asegura que si gana el Partido Popular en las elecciones del 23 de julio, el Peñón se encontrará en España con un gobierno más nacionalista y más duro en relación con las aspiraciones de la colonia británica. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este miércoles 28 de junio. Soy Amayor Maichea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple.